hola qué tal hoy he ido a la frutería y como siempre me vuelvo loca con tantos colores con tanto olor y con tantas cosas ricas como hay en la frutería os voy a presentar a mi frutero y las cositas que he comprado hoy aquí lo tenemos llenos de colores ahora que se me cae la manzana ahora explico un poquito pues cada fruta porque me gusta y qué beneficios me aportan aparte de este frutero comprar más cositas esto yo sé que las frutas hay que comprar de temporada pero es que el olorcito el color este tan rojito que traían y eso pues como que me ha entrado por el ojo y por el olfato y ala lo he comprado y también he cogido uvas negras que me encantan bueno voy a hablar un poquito de las frutas de sus sabores y todo eso las manzanas están las normales las grandes la manzana golden la fuji todas las que conocemos está en la normal tiene mucha vitamina c aunque no yo no lo sabía estaba leyendo un poquito sobre las vitaminas de las manzanas y eso y hay que comerla con la piel yo la lavo muy bien porque eso de comerme la fruta con la piel pues como que me da un poco de cosa pero bueno intento consumir casi todas las frutas con la piel que dice que donde están las vitaminas y todo está pequeñita en la manzana verde doncella que muy pequeñita y pero no es cuanta porque si no no te entera que te la estás comiendo pero tiene tiene un aroma cuando vayáis a la frutería cogerla y buscarla olerla sobre todo que tiene un aroma que me encanta y está riquísima son bastante más pequeñita por eso suelo coger más pero que tienen vitamina c limpian la fruta es muy rica muy buena y hay que consumirla y la puedes consumir bastante también suelo hacer zumos de naranja pero me gusta hacerlo con un poco de pulpa que le quede un poco de pulpa porque ahí también tiene la tiene las vitaminas porque sólo en el zumo la pulpa es muy rica y hay que intentar comerla también hay manzanas de comer yo la suelo coger de zumo pues porque es más fácil a la hora de consumirla también apetece aquí hace calor en málaga y apetece pues tomar zumitos de naranja también las mandarinas con su vitamina c que también están muy ricas y tienen bastante zumo estas que he cogido yo hay fruta muy rica la verdad hay que intentar siempre con las temporadas ya os digo pero yo a veces peco otra también que es muy rica en vitamina c es el kiwi el kiwi a mí me encanta tanto el verde como el kiwi oro yo soy gran consumidora de kiwi no soy muy económico pero bueno los voy cogiendo también de vez en cuando alternando porque está muy rico y tienen vitamina c también y otra fruta que he cogido las ciruelas tanto la negra como la amarilla me encantan están más ricas en verano desde luego pero también he cogido un par de ellas de pecado de pecado hoy he pecado hoy he cogido fruta que no son de temporada porque es que me entran por el ojo y me gustan me encantan como en estas fruterías están muy ricas pues las he cogido y estas que sí que me han entrado por el ojo estas que están riquísimas tan rojitas y tan ricas es que es una macedonia le pone esto y le da un color un sabor y un olor que no se puede resistir luego la uva os hablo un poquito sobre su efecto antioxidante estuvo antioxidante con fétano con aquí por favor andaluza antioxidante estuvo muy de moda lo del reverasor que se vendía en bolquería en farmacia por su gran poder antioxidante yo confieso que también compré esas cápsulas y las probé pero dije y si me las como porque eso es piel de semilla y uva me las como las lavo muy bien y me las como con la piel y con la semilla y todo pues eso es lo que hago ahora mismo en vez de comprar el en vez de comprar el comprimido aunque confieso que lo he comprado y hay otra fruta con gran efecto antioxidante los frutos rajos ya sabéis que lo tienen que es la granada la granada también está muy rica y ahora también está de moda que la venden comprimidos en arboristerías y tal y y bueno y es que esto se va poniendo así se va poniendo de moda ahora es la maravilla de los antioxidantes aunque siempre ha sido yo me gusta más consumirlas naturales pero yo digo que en el bolistería la podéis comprar creo que incluso está en farmacias lo venden porque tienen también cosas como arco cápsulas que que no son de granada pero por ejemplo la idea más por la de california y en la farmacia ya hay muchas cosas para farmacia también que se que se pueden consumir y buscar este tipo de de productos y ahora voy a hablar de las nueces que me encantan y aportan gran cantidad de calcio porque a mí yo no soy muy de consumir leche ni sus derivados de algo de queso a veces que que le pongo a lo mejor cojo una uva le pongo un palito y un trocito de queso al final y la verdad que ese sabor así esa mezcla me encanta uvas con queso que saben a beso o por lo menos eso dicen os sigo hablando de las nueces a ver si la encuentro y no sé que no la encontraba ya la he encontrado esta es así alargadita la encuentro en málaga son muy ricas las nueces ya sabéis que son rica en en omega 3 vitamina e para la piel para todo esto pero lo del calcio yo no lo sabía hasta que me lo dijo una médica homeopata si no te gusta la la leche porque es verdad que no soy de consumir leche y la leche anima yo más de leche de soja pero claro el calcio que hago pues me dijo que me tomara tres nueces que me aportaban gran cantidad de calcio y si no que lo buscara de otra manera como ya digo un producto de arboristería hay unos botecitos de coral calcio creo que se llaman y un polvito yo lo pongo por la mañana en mi leche de soja y ya está y así me voy poniendo pues vitaminas tanto por fuera como por dentro porque no sólo vale que si me limpio la cara bien que si me pongo mi cremita que que me la cuido muy bien que todo pero hay que cuidarse por dentro también y por eso tomo con mis frutas las verduras y procuro cuidar mucho mi alimentación también y yo creo que eso se refleja en la piel en el cabello en las uñas en todo se refleja en todo una buena alimentación equilibrada al final sale también al exterior bueno hoy es un vídeo un poco así de frutas y de cosas que se me ocurrió hoy que os quería hablar de ella Tampoco debemos olvidarnos de los plátanos porque dan gran aporte de potasio y es un mineral que tampoco se encuentra en todas partes así que no olvidemos consumir un plátano de vez en cuando yo lo suelo coger plátano de canarias cuando están un poco más amarillito y con los puntitos negros es cuando lo suelo consumir que es cuando dicen que está más rico y cuando te aporta más de sus vitaminas ahora sí que he acabado con todas mis frutas y mis cositas nos vemos pronto chao y un besito ¡Gracias!